Dependiendo del perfil, si era Pepe Chedraga nos subíamos en candidatura en común. Hoy estoy en condiciones de confirmarles que vamos en candidatura en común con Pepe Chedraga y el resto de los municipios participaremos solos. ¿Tiene un acercamiento con él? Sí, desde un principio. Recuerden que él nos presentó su plan de trabajo y por eso es que nosotros desde un inicio fuimos los primeros en decirlo públicamente que veíamos muy bien a Pepe Chedraga en Puebla Capital y que si él era íbamos en común, hoy lo vamos a concretar. ¿Qué papel van a jugar en la campaña de Pepe Chedraga? Muy importante, sin duda su perfil es muy afín al Partido Verde. Tenemos grandes candidatos como es Tony Galli y le vamos a dar grandes resultados y de la mano de él vamos a tener una votación histórica en el Partido Verde, tanto en Puebla Capital como en el Estado. Estoy en condiciones de decirte que el Partido Verde va a tener una votación histórica y seremos la tercera fuerza en el Estado de Puebla. ¿Cuántos votos le pueden aportar a Pepe Chedraga? ¿Cuántos votos le pueden aportar a Pepe Chedraga? Mira, hoy somos tercera fuerza en Puebla Capital, ese es nuestro piso. Vamos a aportar muchísimos votos y sobre todo grandes perfiles y grandes perfiles ciudadanos que se van a sumar por medio del Partido Verde. Gracias.